Quiero invitar a todos los profes o a todos los coordinadores académicos a que nos acompañen convirtiéndose en un embajador TI. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Pues nada más que la posibilidad de guiar a sus alumnos para que estudien carreras de tecnologías de la información. ¿Para qué? Para lograr responderle al mercado. Hay cientos de solicitudes de grandes, medianas y pequeñas empresas de software o de tecnología que están buscando ingenieros de software, de computación, de sistemas, entre muchos otros. Por eso hemos creado este importante seminario virtual gratuito de nombre Hacia Ti.